Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Con la emoción de que México está jugando en este momento contra Argentina, les comento rapidito los resultados de los partidos anteriores al que estamos presenciando. ¡Comenzamos! El primer partido fue del grupo D entre Túnez y Australia. Australia ganó 1-0. El segundo partido fue del grupo C y Polonia le ganó a Arabia 2-0. El tercer partido perteneció al grupo D y fue entre Francia y Dinamarca. Ganó Francia 2-1. ¡Qué emoción! Ahorita están jugando México contra Argentina. ¡Van 0-0! Vamos a ver cómo termina el marcador. ¡Bye!